de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar y Gestividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y hoy día un saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de comisiones conjuntas y de conformidad con los artículos 57, 60, 64, fracción 2, 68, 70, fracción 1, 73 y 74, fracción 1 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 13 minutos del día lunes 16 de mayo del 2022. Damos inicio a esta sesión y para efectos de verificar el pongo legal, les solicito al Secretario Técnico que pase lista y registre la asistencia. Como le indica la regidora presidenta, regidora Guadalupe Villasomar Conceita, presente. Regidora Laura Liliana Unidad Ríos, presente. Regidora María Esther Algaria Álvarez Morano, presente. Regidora Regió Acosta Cervantes, presente. Regidor Alejandro Buenroslo Hernández, Regidora Dulce Yonuel García Benéz, presente. Regidor Manuel Nájera Martínez, Regidor José Amado Rodríguez Garza, presente. Regidor Juan Carlos Villabéal Salazar, Regidora Presidenta, comunica usted que con fecha 16 de mayo de esta anualidad se recibió el oficio JCBS, diagonal 088, diagonal 2022, signado por el Regidor Juan Carlos Villabéal Salazar, mediante el cual informa la imposibilidad de asistir por motivos de agenda. Asimismo, se recibió el oficio SR, diagonal M-E-A-A, diagonal 232, diagonal 20, en 2022, de parte de la Regidora Magister Ayala Alba, en el cual justifica su ida y se justifica su asistencia por cuestiones de agenda. Se somete a su consideración el que se justifique la inasistencia del Regidor Juan Carlos Villabéal Salazar, así como la de la Regidora Esther Ayala Alba. se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Prefiera al presidente que mostre que la justificación de los regidores ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Asimismo, hago de su conocimiento que se encuentran cinco regidores presentes en los nueve convocados, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, fracciones 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones de la Diputación de Panalajalisco, se declara la existencia de corrum legal para sesionar y ser válidos los acuerdos y trabajos que de esta comisión permanecerán. Dando cumplimiento con legalidad requerida, les solicito a la Secretaria Técnico que continúe con el orden del día. Como lo indica la Regidora Presidenta, denatado el segundo punto metálico de la lectura del orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. 1. Registro de asistencia y declaración del corrum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Estudio y análisis del acuerdo número 186 relativo a la idea de la participación ciudadana. 5. 4. Asuntos varios. 5. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. 6. Clausura. 7. Gracias, Secretario Técnico. 7. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. 7. Regidora Presidenta, informe usted que el orden del día se ha aprobado por la unidad de los presentes. 7. Gracias, Secretario Técnico. 8. Le solicito que continúe con el orden del día. 8. Como lo indica la Regidora Presidenta, el tercer punto es estudio y análisis del acuerdo número 186 en relativo a la idea de la participación ciudadana. Gracias. Quiero iniciar mencionando que con fecha 4 de marzo de esta anualidad, la Secretaría General emitió a cada uno de los integrantes de estas comisiones el turno a comisión número 186, mismo que fue presentado en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 29 de marzo del 2022 por su servidora. Aquí, sobre el tema, bueno, la finalidad de presentar esta iniciativa es para llevar a cabo el evento que se tiene planeado llevar por el día de la participación ciudadana. Igual, los comentarios, las participaciones de ustedes son muy importantes para que lo llevemos a cabo de acuerdo a como se ha establecido, ya que ha sido un evento que de manera permanente se ha venido realizando. Bueno, aquí tenemos también, en esta sesión, ver y revisar y plantear el tema de las convocatorias, la convocatoria, y de igual manera, si se hizo alguna revisión ya por parte de ustedes, si consideran alguna modificación o algún aporte de su parte, pues es momento de hacerlo extensivo a la sesión para que podamos hacer las modificaciones. Gracias. Gracias. ¿Tendrán algún comentario sobre el tema de la convocatoria? Yo, de hecho, le di una estudiada que ayer creo que viene muy amplia y viene con las bases como muy claras para que también no sea una cuestión que se vuelva política o demás, pues viene como muy marcado el lineamiento y yo considero que no hay necesidad de hacer alguna modificación, salvo a la mayor opinión, a la mejor opinión de mis compañeros. ¿Será sesión solemne? Sí. Bueno, siempre se ha llevado una sesión solemne. Porque ahorita ya van varias que pasan. La de A del mestizaje no se da pronto. La mujer que recibe una sesión solemne y no se hizo. Bueno, pues aquí se ha planteado como una sesión solemne. ¿Qué se especifica? Como el cariño. Porque también la realidad de la empresa no está. También es de la razón. En eso iba enfocada en la pregunta porque si va a caer en el papel, pues no hay ningún inconveniente, ¿no? ¿Sabe qué país va a quedar? Pero si se va a hacer como sesión solemne, pues... Gracias. ¿Usted tiene una pregunta? Sí, solamente que se puede dar la difusión también en la página de la internet, que se queda ahí con un tiempo suficiente como para que las personas lo puedan leer. Y pues sí, también hay una idea y la verdad está completa. Nada más. La difusión, porque no sé en otras emisiones que a lo mejor hubo, qué tanta participación haya habido. No sé si tienen el dato, si tienen el dato de otras ocasiones, por decir cuántas personas fueron las que se apuntaron para poder participar. No sé si tienen datos de eso. Aquí sí es bien importante, bueno, sí subir a la página la convocatoria, pero que además ustedes nos apoyen en sus... Ahora sí que en la medida de su posible con sus conocidos, con personas que nos puedan apoyar y que puedan subir ustedes en sus redes la convocatoria para hacerla más... más esencial. De aquí le cedo el uso de la voz a la secretaria técnica. Gracias, tranquila. Esta sesión se abrió en el 2016. En la administración pasada de la que el presidente en los tres años se dio reconocimiento a diez personas en cada sesión. En la administración pasada, bueno, por temas de pandemia y toda esa situación, creo que no se hizo como la formalidad con la que debía ser, precisamente por la sana distancia y demás. En el cuerpo del turno, bueno, viene claramente que está a estudio para que se lleve a cabo la sesión solemne. Entonces, el dictamen se abría cómo que se realice la sesión solemne. La fecha es el 30 de agosto, a menos de que ustedes quieran modificarla, sino que la de ese día como expliqué es el día de la participación ciudadana y la cantidad de personas a reconocerse en el cuerpo del acuerdo dice que pudieran ser diez o menos o más según la convocatoria. ¿Qué tipo de reconocimiento sería? Esa es la pregunta. Porque dinero no hay. Realmente se les entrega buena cantidad, ¿no? Yo tenía entendido que algo como tres mil quinientos pesos, algo así. Yo recuerdo en la administración pasada del presidente, no sé si en esta ocasión se va a hacer o de manera simbólica nada más el reconocimiento. Los datos que yo tengo es de la administración antepasada y no se le da ningún beneficio económico, ¿no? Solamente el primer año se les entrega un plato antesanal como reconocimiento. Los siguientes años, los dos años posteriores, fue solamente un reconocimiento enmarcado, nada más. Sí quiero mencionar que existe un acuerdo, un dictamen de la Comisión de Hacienda en donde existe un presupuesto especial para este estar bajando. Existe ese acuerdo, entonces, si hay, si está contemplado en el presupuesto. Solamente sí tendríamos que, o se tendría que... ¿Está contemplado los platones? No está contemplando, nada más existe una partida, no sabemos cuál, existe en el dictamen, sería pues nada más de preguntar de cuánto y entonces sí ya poder determinar si sería un reconocimiento nada más enmarcado o bien pudiera ser alguna otra, una pieza de sanar. dependiendo del apoyo que podamos recibir en una segunda, en una mesa de trabajo podemos entre las dos comisiones, entre ambas comisiones y sus integrantes definir qué es lo que pudiéramos, el alcance que pudiéramos tener y qué es lo que pudiéramos hacer. Bueno, gracias. En cuanto al tema de la convocatoria queda de igual sin ninguna modificación por parte de ustedes. Los plazos se van a respetar porque por ejemplo el estado muy puntual de 10 días antes cuando se publica, cuando se cierra, eso quedaría igual. ok. Gracias. Bueno, se somete a votación para su aprobación y en su caso de dictaminación ya que no se presenta ninguna modificación por parte de los compañeros regidores integrantes de ambas comisiones. Entonces, lo manifestamos por favor levantando su mano. ¿Se quiere la presidencia? La convocatoria ha sido abonada con los presidentes. Con respecto en el tema de asuntos varios, no sé si tengan alguien que de los compañeros regidores alguien que algún tema o algún asunto que tengan que tratar. Gracias. 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 No habiendo temas para tratar, en este punto le solicito a la secretaria y técnico que continúe con el orden del día. Como le indica la regidora presidenta, el quinto punto del orden del día es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la conmoción. Respecto a este punto, propongo que quede abierta la fecha para la próxima sesión para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Aunque de manera tentativa tenemos registrado el día 24 de mayo de 2022 a las 11 horas. Pero de igual manera se los confirmaremos en caso de que así sea. ¿Eso sería una extraordinaria? Para concluir en la presente sesión le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. ¿Para invitar a la presidenta el sexto punto del orden del día? ¿Esto es dura? Para antes dar... Tarde pero sin sueño. Para antes de dar continuidad se integra con nosotros el regidor Ángela. Bienvenido. Gracias, regidor. Gracias por el esfuerzo. De nada. Hay líquido una mancha de los ajitos. Sí. Sí. No, en la sesión de la mañana desayunada. Agradeciendo su asistencia y participación siendo las 11 horas con 27 minutos del día lunes 17 de mayo del 2022 se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de comisiones y edificios conjuntas de bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar, intensividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Tenemos de comunicación? Sí. Sí, entonces gracias.